¿Qué pasó ayer? Pues que continúo la vergüenza del 11M. El 11M, como el 8 de marzo de la mujer trabajadora, como los Goya, como los Oscar, se han convertido en pasarelas de la inmundicia moral, del sectarismo y de la basura ideológica de la extrema izquierda. Como la izquierda ha desaparecido prácticamente desde la caída del muro de Berlín, y se ha convertido en el cárcel de Puebla, es decir, el comunismo disfrazado de todo, disfrazado de trans, de trons, disfrazado de cualquier cosa, menos de lo que es, que es un régimen totalitario que nos arruina y además nos obliga a pensar, mejor dicho, a decir lo que ellos digan, a no pensar por nuestra cuenta. Bueno, pues pasa lo que pasó ayer, lo que pasó ayer. ¿Qué fue ayer? Pues ayer Sánchez, con su inhumanidad, pues la estatura en su caso es de, no es de, qué humanidad, no, qué inhumanidad, pues rodeó la sede del PP. ¿Qué es el muro? Cerco a las sedes del PP. ¿Qué es el pacto del tinel, tres meses antes? El cerco a las sedes del PP. ¿Qué es el pacto con la ETA? El cerco a las sedes del PP. Los únicos que no se han enterado son los tontos del PP, que no se quieren enterar. Pero es el cerco a las sedes del PP. Bueno, ya de Vox ni les cuento. Ni les cuento. O sea, que los felpudos de Abascal digan que, bueno, es que claro, hay que ver para qué nos sirve el rey. No entienden lo que es una monarquía parlamentaria. Entonces, claro, pues si no saben lo que es una monarquía parlamentaria, ¿qué creen? ¿Que al rey le haría gracia ver que estaba el monstruo y no estaba feijó? Se supone que era un recuerdo unitario. Unitario. Esta gentuza. Esta gentuza. Estamos hablando del gobierno más inmoral de la historia, que ha comprado su poder. Mejor dicho, su llegada al poder, porque el poder lo van a tener otros, con tal de pintar la mona y llevárselo crudo, porque eso es ya robar. No pueden renunciar, está en su naturaleza, en la suya y en la de su partido. A cambio de todo, de entregar el Estado de Derecho, de liquidar absolutamente todo lo que haga falta para seguir en el poder. ¿Cuánto? El tiempo que sea. Le da exactamente igual. Pero le da igual a él, le da igual a las vicepresidentas, vicepresidentos y vicepresidentus. Le da igual a las ministras, ministros y ministres. Les da exactamente igual. Es decir, el gobierno de Sánchez está conformado por él y responde a la condición de siervos suyos. Y Sánchez es un dictador. Un dictador que no ha conseguido todavía imponer su dictadura. Creo que hay posibilidades de evitarlo. Digo creo. Si combatimos, por supuesto que lo evitaremos. Pero después de un año o dos, que va a ser durísimo, de una degradación institucional, como no se corta, porque es un caníbal. Es un caníbal que lo mismo se come el higadillo, que las mollejas, que los genitales, que el cerebro, que los sesos. Le da igual. Es un caníbal. Un antropófago es un caníbal. Lo que le gusta es comerse al otro. Y es un psicópata. Carece de sentimientos y, por lo tanto, manipula los sentimientos ajenos. Claro, los sentimientos de las víctimas del 11-M a él le han dado igual, como le daban igual a los que rodeaban la sede del PP, llamando a asesino a Aznar. Pero es que volvieron con la matraca de que Aznar había dicho que Aznar había... Pero si Aznar no era ni el candidato. Yo le reprocho a Aznar, lo he hecho muchas veces, y a él no le gusta, pero es igual. Le he reprochado lo que hay que reprocharle a ese gobierno en funciones. La destrucción de las pruebas del crimen. La destrucción de los trenes, porque era un gobierno en funciones. La destrucción de todos los objetos personales de las víctimas. Un bolsón gigantesco que se quemó en un vertedero, que es otro delito monumental. Y si se acusara por eso a Aznar, tendrían razón. Pero no acusan por eso a Aznar. Lo acusan, como podían acusarlo, de pedófilo, de caníbal, de trata de blancos, de blancas, de negros o de negras. Les da igual. Les da exactamente igual. Siguen insultando a Ayuso por algo que no dijo. Pero bueno, uno tras otro, como han renunciado a leer, algunos porque no saben, y otros porque ya hace tiempo que lo han olvidado, ves cada viejo pellejo y cada vieja pelleja, diciendo unas atrocidades contra Ayuso, que ha dicho que hay que celebrar el Día del Hombre, pero si es mentira. Si es que nunca lo dijo. Pero esto es el comunismo. Esto es una dictadura. Que da igual lo que digas, te lo van a interpretar como les convenga. ¿Qué ha hecho Aznar en este tiempo? Básicamente callar. ¿Y eso ha estado bien? No, eso ha estado mal. Hombre, no ha llegado al nivel de debileza de Gallardón. Pero vamos, en la práctica... Pero vamos, en la práctica... No, no ha ***. No, no ha llegado a pensar. No, la idea es que tenemos que ver. No, no ha llegado al nivel de debileza de Gallardón. Pero, en la práctica... No, no es así. Gracias.